Un tema candente por estos días es la confirmación del calendario de turismo carretera y hoy, al respecto, el presidente Hugo Mazzacane decía esto en Campeones Radio. Está casi delineado, casi delineado. Así que una de las carreras que me parece que falta es esa. ¿Rafaela? Que habría que mirarla bien. ¿Hay trabajos de por medio en Rafaela? No, es solo un mensaje. ¿Adrián San Martino que tome nota en Rafaela? Sí. Exactamente. Vinimos de Paraná el fin de semana. Semejante circuito, semejante concurrencia que uno puede prever. ¿No tendrá TC 2023? Después de la carrera del año pasado nosotros le hemos hecho llevar a ellos una carpeta con las obras que tenían que hacer. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. El turismo de carretera tiene exigencias. Son ellos los que tienen que hacerse cargo de las obras. Es un tema de ellos. ¿Obras de seguridad, Hugo? No de seguridad, sino ahora de infraestructura. No entran las casillas, no entran los autos. Bueno, el turismo de carretera hace tres años con el 36 y el TC Pista llevaba 60 autos, lleva 100. Si vos tenés una casa, estás vos, tu señora, viene el primer hijo, viene el segundo, viene el tercero y todos quieren vivir adentro de la habitación, llega un momento en que no lo pueden hacer. ¿No hay ningún enojo en particular con Romeo Pizano o con el club de volantes? No, nada que ver, nada que ver. ¿Para qué quede absurdo? No, para nada, nada que ver, nada que ver. Simplemente, reitero, a Argento le hizo llegar una carpeta con las obras que tenían que realizar. Siempre estuvo claro. En relación a la llegada de los autos modernos para el año próximo, esto decía Masacane. Estamos trabajando ya desde el año pasado con este tema, pero esperemos que pronto podamos tener una respuesta y podamos darles al público algo que algunos están esperando. Cambio de fisonomía puede ser el año que viene, sí. Supongamos si se agrega en Ford Mustang, digo cualquier nombre, sigue corriendo el Falcon. Sí, sí, sí pueden convivir seguramente. Cuando tengamos algo concreto seguramente lo vamos a dar a conocer.